¡Bienvenidos al lado oscuro! ¡Oh! Vas a entrar en otra dimensión, es el momento de parar o continuar, tú decides ¡Oh! Has continuado, ahora cuando fabriques estos boiris, no digas que fueron de tu invención, ¡Oh! O serás visitado por el mar. ¡Suerte! Y nos vemos por las orillas. ¡Oh! ¡Ey! Esto por mí, vamos, indiscutible. Y nada, os voy a enseñar la harina. Empezaremos con la primera. Usaré un kilo de harina de pescado de Lion Tackle. Luego, todo el mundo conoceréis este nombre, SK30. Voy a coger medio kilo de SK30. Y cogeré medio kilo de micropeles, del decarlón, que lo he molido en el molinillo de café. Y luego, pues, ambos los he pasado con el colado. Y lo he vuelto a trabajar a moler, para que no quede grumos grandes, para que me impida hacer builes. Y en tema de aromas, pues, todo el mundo conoceréis este aroma, que es este Octopus, de dinamite. Y luego, algunos conocerán, otros no. Es de la marca Tandenbike. El aroma es sauce de Monster Muses. Y cuando se unta estos dos aromas, huele impresionante. Para mí es el aroma número uno. Tanto para el barbo como para la carpa. Y nada. Ya os enseñaré el resultado de cómo se queda la masa, cómo se queda el boiler, o haré un comentario del boiler. Y luego, después, os enseñaré el resultado final de la mezcla de las tres harinas. Y cogiendo palomitas, que vais a triunfar. Bueno, he batido los huevos. He echado una cuchara sopera de cada sabor, de este Octopus y de sauce de mejillón. Y ahora, vamos a añadirle la harina, hasta que se quede... Lo echaremos poco a poco, hasta que se vaya cogiendo textura y forma para entablar los boiles. Bueno, pues ya tenemos hecha la masa. Perfecto. Hacemos los boiles. Y a cofer. Quase hecha. Quase hecha. Testa. Testa. Desta. Chup. Pa Te. Una. Bueno, pues aquí tenéis la mezcla de las telarinas, de la harina de pescado, del SK30 y de los micropeles molidos. Tiene un color muy bonito. Me gusta mucho, no cansa de verlo. Antes de comenzar a aplicar voy a hacer el di de remojo con los dos aromas para remojar el boiler mitad y mitad de cada uno con los dos aromas No sé si se apreciará mucho el color de la fusión de los dos Y nada, pues después de amasar los boilies añadirle los aromas mezclarle la harina Y aquí tenemos el resultado, pero antes dentro vídeo Bueno, pues antes de batir los boilies la cuchara que utilice para añadirle los aromas al batidor de los huevos queda un poquito pues lo vamos a aprovechar para que vaya cogiendo como una especie de sopa de pescadito lo ahorramos de limpiar con papel y lo aprovechamos para hacer los boilies a cocer Bueno, pues aquí tenemos el resultado final de los boilies os enseñaré el interior espero que lo veáis bien y nada, os voy a enseñaros como se quiere remojar el boiler esto ya no creo yo que se resiste la carpa a no comerlo pues nada pues aquí tiene el resultado final de los boilies después de añadirle los huevos añadirle los aromas echarle la harina pero faltan los huevos importantes para acompañar los boilies la malla de POVA pues en uno de los vídeos antiguos míos en el chat de Carl Fishing número 8 si lo habréis visto si no lo habéis visto miradlo que ahí viene hecha el mix para la malla de POVA de de skin y mejillón del pulpo y mejillón perdona del pulpo y mejillón pues esa es la malla de POVA que acompaña a esta fola bueno pues nada espero que os haya gustado este vídeo y suerte y nos vemos por las orillas y y y y y y y y Gracias por ver el video.